... Damos la bienvenida a una semana más a nuestra amiga y colaboradora Irene Dace. Irene, buenas tardes. Muy buenas, Diego. Oye, hoy en nuestro espacio nos vas a traer un caso que yo sé que, por ejemplo, a nuestro otro amigo y colaborador, a Iván Castro, le encantaría, ¿eh? Por eso de las teorías conspiranoicas y la... Pero en este caso lo vas a hacer tú, en este rinconcito que tenemos los martes, en el programa, el proyecto MKUltra de la CIA, un programa de control mental que tenía supuestamente la CIA. Sí, sí, es verdad que quizá me estoy metiendo un poquito en el terreno de... No, no, pero me encanta también. Iván, ¿no? La semana pasada tendremos a Iván hablando de los reyes católicos. Sí, así, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, pero la verdad es que algo muy interesante y muy curioso. Y también, bueno, pues muy de conspiración porque realmente nunca se puede demostrar todo, ¿no? Bueno, pues el proyecto MKUltra fue un proyecto para el cual la CIA destinó millones y millones de dólares alrededor de los años 50 para descubrir formas de tortura para que la gente dijera la verdad, ¿no? Para hacer confesar a la gente. Sí, para... sí, efectivamente. Hablamos de un presunto o supuesto programa de control mental. Sí, sí, bueno, supuesto. Vamos. Sí. Se dice que había incluso destinado bastante dinero, ¿no? Bueno, esto pasó a partir de los años 50 y duró unos 15 años y por lo visto fue un montón de investigaciones que estuvieron y de experimentos humanos que estuvieron haciendo la CIA en muchos casos sin el consentimiento de las personas a las cuales se lo hacían. Entonces fue un programa que se hizo en muchísimas universidades de Estados Unidos, que, bueno, que en todos los ámbitos probaron desde hacerlo con prostitutas y con indigentes a hacerlo con profesores de universidad. O sea, que realmente todos los estamentos sociales estuvieron metidos dentro de este programa y sin firmar un consentimiento que realmente dijeran que pudieran hacerlo. Experimentarse con ellos. Oye, mi pregunta es, ¿sabemos en qué pudo consistir el experimento y sobre todo cómo los sujetos que estaban sometidos a ese programa, cómo eran desconocedores de lo que estaba ocurriendo? Bueno, realmente te iba a comentar que se destruyeron todos los documentos alrededor de 1975 que justificaban que este proyecto se había hecho. Entonces hubo ahí una destrucción de documentos. Por eso sabemos que quizás sí que existió, pero claro, no es demostrable porque se destruyó todo. Entonces ellos probaban con drogas como el LSD. Y, por ejemplo, uno de los experimentos que hicieron, pues, estaban en una universidad, por ejemplo. Y en Harvard. Y los niños tenían, bueno, los niños, los alumnos, yo como soy profesora digo los niños, ¿no? Pero los universitarios, sí. Los universitarios, pues, tenían por lo visto que discutir sobre filosofía o algo así, ¿no? Y veían a qué niveles de estrés estaban sometidos. Y luego los filmaban y luego, pues, lo iban, luego les ponían esas filmaciones. Por ejemplo, esto es un experimento que realmente dices, bueno, no pasa nada, me están haciendo este experimento y si supiera que me están haciendo el experimento no saldría con los resultados tan reales como si realmente supiera que estoy haciendo el experimento. Entonces hasta ahí normal y puede ser un experimento bien, bueno, te están filmando sin tu consentimiento, pero bueno, es pacífico. Pero por lo visto lo sometían a un estrés muy fuerte y las magnitudes de estrés llegaban a muchísimo y hasta que no tenían reparo en cuanto a que eso le pudiera causar algún problema a las personas que estaban sometiendo al experimento o bien, pues, tomaban droga sin ellos ser conscientes de que realmente estaban tomando droga. O sea, esto es como cuando los nazis, el doctor muerte, pues, hacía, probaba directamente en los judíos cosas, pues, algo así. Aquí se probaba hasta el extremo a ver cuánto aguantaba la gente y sin ellos saber que lo están haciendo. Por lo visto, casi un 10% de los fondos de la CIA se fueron a hacer este experimento. O sea, que con eso estuvieron 15 años y muchísimo. Luego, ellos querían reclutar a mucha gente para hacer ese experimento y a lo mejor pues lo reclutaban de militares. Se hicieron, por ejemplo, experimento en burdeles. Pusieron un cristal de doble espejo, pero que solo se ve por una parte. Y hacían ahí experimentos con las personas a ver qué pasaba, si les daban barbitúrico, si les daban droga y sin que las prostitutas y la gente que estaba allí supiera que realmente le estaban haciendo esos experimentos o experimentos psiquiátricos extremos de, ya te digo, de someter a un estrés que te puede volver loco, ¿no? De hecho, hubo unos experimentos en Canadá, que se hizo en Estados Unidos y Canadá, que lo hizo un forense que luego tuvo mucho renombre y fue nombrado de la asociación, presidente de la asociación de psiquiatría, que experimentaba directamente metiendo drogas, haciendo barbaridades, incluso induciendo en coma y poniendo con medicina, estando durante un tiempo en coma esos sujetos, esos individuos a los cuales le hacía él, estaban inmersos en este proyecto y poniéndole a lo mejor sonidos muy repetitivos. Durante ese coma, 24 horas al día, yo que sé, un sonido que sea súper desagradable, a lo mejor rayar una pizarra o algo así. Sí, algo de tortura, vamos, prácticamente. Y luego pues lo despertaba del coma, ellos, esos sujetos, no habían sido conscientes de lo que había pasado. Pero luego se quedaron, luego pues se vio que esa gente realmente tuvo problemas para manejarse en la sociedad, que algunos se terminaron suicidando, que realmente pues tuvo repercusiones muy graves. De hecho, por lo visto, hubo muchas muertes, aunque no se sabe el número de muertes. Entendemos que en algún momento este programa se desestimó, ¿no? O se dejó de... Cuando la... Sí, estuvo 15 años a tope, 14, 15 años, de los 50 hasta el 64, pero sí es cierto que a partir del 75 se destapó y claro, ahí ya fue el eclive del programa, pero realmente como no hay testimonio escrito... Ni tampoco víctimas que hayan podido hablar, ¿no? Sí hubo víctimas, pero bueno, pues siempre como Yuri Gagarin, ¿no? Que es un accidente, ¿no? Como los Kennedy, ¿no? Entonces, bueno, sí que hubo víctimas, pero que no se sabe... Frank Olson fue una de las víctimas que parece que lo iba a destapar, pero murió en extrañas circunstancias. En fin, hay mucha gente que murió en extrañas circunstancias. Y que a lo mejor le hubiera gustado hablar. Sí, pero obviamente muchísimas de las personas pues murieron, o quedaron muy traumatizadas o, bueno, experimentaron con drogas directamente. Y luego realmente este proyecto tampoco es que lograran nada. Bueno, sí, lograron ver que la gente se volvía loca cuando lo sometía... Pero luego consiguieron el objeto que perseguían, ¿no? Que era confesar. Claro, realmente fue un fracaso, claro. Ellos querían hacerlo pues, claro, para confesar a la gente, para terroristas, pero realmente parece que no tuvo los resultados. Que querían, pero bueno, fue pues, nada, brutal, ¿no? Muchísima gente implicada, no se sabrá nunca el número de muertos, ni, bueno, eso está tapadísimo, ¿no? Pero... Proyecto MK Ultra de la CIA. El MK Ultra de la CIA. Bueno, pues la semana que viene nos vemos con una nueva entrega de este espacio que cada martes nos trae, Irene, gracias. Irene, muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima semana. Gracias.